Pese al diálogo que ha tenido el Gobierno del Estado, encabezado por Silvano Orioles Conejo, el pueblo de Nahuatsen no negociará la reinstalación del Edil Miguel Prado, dado que ya no es un tema de discusión, aseguró Enrique Capiz, miembro del Consejo Ciudadano de dicho municipio. Reiteró que no se quitará el dedo del renglón respecto a los temas de seguridad, pues a su parecer, solo con la integración de una policía formada por sus propios pobladores lograrán mantener el orden y la tranquilidad de sus habitantes. No obstante, el encargado de la Política Interna de Michoacán, Adrián López Olís, reconoció que el tema de la reinstalación del Edil de Nahuatsen no se encuentra entre los temas tratados con el Consejo Ciudadano de Nahuatsen. No está de por medio la situación de la presidenta municipal. Entendemos que esto puede ser algo que abone a recuperar la normalidad, la presencia institucional del gobierno municipal, pero tampoco debe ser un tema que nos preocupe de manera prioritaria porque el Estado, en todo caso, estará actuando de manera subsidiaria en el ánimo de recuperar la paz y la estabilidad en la carretera, que es lo importante. López Olís mencionó que se han tenido avances significativos en cuestión de obras públicas para Nahuatsen, en las que destacan la de relleno sanitario, drenaje, pavimentación y alumbrado público.